La raza de Michoacán Gracias, platíqueles compadre por favor Pues no sé que chingados Venimos a hacer aquí con mi compadre Uff, uff, hacerle a los Riatas compadre, cuando vimos Nos dijeron de esta locación nomás que dijeron Está cabrón hallar al dueño Así es, es un Con y saludos a Santi, no sé como le llaman En otros países vamos a decir un parque acuático Así es un parque acuático, albercas Pero ya está Abandonado, así es pues señores señores Estamos ahora sí que Este, en este lugar En la Sierra Michoacana En un lugar donde pues no pedimos Permiso, donde No sabemos que vamos a encontrar No sabemos que vamos a encontrar, hoy no podemos decirles Si Que hay, simple y sencillamente No hay nadie que nos cuente Pues la historia De aquí, si hay alguna situación Porque cerraron, estuvimos tratando de buscar Así es Entonces pues vamos a entrar y vamos a explorar Pues yo me siento con Ahorita con la adrenalina Todo lo que da compadre porque Está, o sea Se ve culero el lugar ¿Y quién va por delante? Te voy yo Pues Quien caiga compadre Tenemos que echarle Madrazos Madrazos Entonces Al mal paso Darle prisa Yo voy primero Ayúdenos a compartir Que esto se va a poner Bueno No sabemos ni que nos vamos a encontrar Lo que nos platicaron Bueno Lo que nos platicaron La persona que nos dijo de este lugar Que Hace aproximadamente 10 años Abandonaron este Este parque acuático Porque pues aquí Bueno Aquí nosotros la conocemos como Un balneario Así es Fue abandonado porque Pues hubo ciertos accidentes No cumplían con ciertos requisitos De seguridad Y se fue quedando Y platican que aquí vienen Y hacen Pues hacen Rituales Y todo ese pedo No Sabemos Vamos a ver Vamos a ver si es cierto Vamos a ver si es cierto Vean Aquí si hay gente Aquí si viene gente Vean los Grafitis Están recientones No compadre Sí Los grafitis Están recientes Vamos aquí al segundo Por donde será bueno Si Entramos a este O a este de este lado Es de este lado Vean nada más Las instalaciones Estaban buenas O sea A mi se me hacen bonitas No Vamos a entrar aquí No mami compadre Otra luz Otra luz Otra luz Vamos a hablar Vamos a hablar despacito Vean señores Fíjense Fíjense A ver Quiero leer a Brenda Castrejón Compadre Por favor Venga para acá Dice Dice vecino Tengo comunicación Con un evidente Y dice que ahí En ese lugar Hay más de cuatro personas O sea que una parte De ustedes O sea que aparte De ustedes Hay dos O tres más Yo le creo a la persona Es muy buena Para eso Nosotros les dijimos Que no sabíamos Que íbamos a encontrar Aquí esta noche Y me acaba de dar Un escalofrío Tremendo compadre Con lo que me acaba De mencionar Ven Brenda Yo también ¿Y si escucho eso? Si lo escucho ¿Vamos a rifar ¿No la compadre? Vamos a rifar Más edificios Nos falta entrar Grandísimo Señoras y señores Vamos a entrar A este primero No corto Ay güey Ay güey Compa Cuidado Arriba Si escuchan Ruidos arriba ¿Dónde? Si escuchan Ruidos arriba Aquí arriba De nosotros ¿Están bien? Si Buenas noches Buenas noches Otra vez Otra vez Lamentos No mames Si los que no hicimos Chiflindo Escucho ¿Están doblando? Si ¿Sabían que íbamos a vender compadre? ¿Por qué compadre? Venga Venga Ahí en la pared Ya nos estaban esperando Esas dos instalaciones Volvemos a venir Si Orale ¿Me escucho? Si Si No La manera de En la que te puedes unir como miembro Tienes que Salir ahorita de la transmisión Entrar a nuestro canal Y ahí en el botón que dice Unirte Ahí le tienes que dar click Y te puedes unir como miembro Ahí están los tres Los tres tipos de Tres tipos de miembro ¿Qué pedo? Se dio un chingadazo A su reputa madre ¿Con qué se pegó? Con este No mames Me apagaron el switch Lo voy a enfocar a usted No lo quiero enfocar ni a usted Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Cambia la cámara Cuidado hay algo que no enfoca Algo no nos está dejando enfocar A la verga ¿Se escuchó? Sí ¿Qué fue eso? No sé qué fue Fue como un silbido Aquí está Aquí está el área de albercas Sí Hay más cosas todavía Aquí una de las de Guanajuato Olvidó Su vehículo Motorizado Compadre Es la de la Martina Es la de la Martina Carnalitos Un saludo Carnalitos Aquí está el vehículo Automotor De la Martina Cuando hacemos este tipo de exploraciones No sé si le pasa a usted Pero Pinche trabajo Me cuesta dormir Sí, a mí también El del Sábado para domingo No El de la mañana El de la semana pasada El de la casa Del horror Guanajuato Puta 6, 7 de la mañana Tengo un video Que sí les quiero compartir Nada más que la tóxica No quiere Porque ya sale Pero sí Escuchabas Cómo se veía Que rascaba la puerta Yo sí Le atas No pude dormir Y me sentía cansado Muchísimas gracias A toda la gente Que nos está viendo Nueva en este momento En el canal Los invitamos A suscribirse A todos Y a cada uno de ustedes Gracias Señor y señores Somos el vecino Y el guaruro oficial Directamente desde Mechoacán Antes de que se vayan Antes de que se vaya la gente Por favor Regálanos tu like Y una vez que finalicemos Este Live Regálanos un comentario En la cajita de comentarios Si te gustó O no te gustó Regálanos Si te piden La gana de escribir Un comentario Por favor Para que más gente Lleguemos a más gente En YouTube De verdad Que está muy buena Muy buena Esta locación Nos faltaron todavía Realizar más 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 Nos da para regresar Otra vez Nuevamente Y créanme Que lo haremos Para Y sirve que investigar Así es Esperamos Les haya gustado Muchísimas gracias De verdad Fue un placer Que nos hayan Acompañado esta noche Gracias a las casi 600 O arriba de 600 Personas Que estuvieron Con nosotros Muchísimas gracias Por haber estado Esta noche Aquí con nosotros Cuídense Los queremos A todos A todos los queremos Bye Bye